Hola a todos, soy Marta García, soy karateka, soy campeona de Europa y campeona del mundo de karate. Y bueno, desde aquí os quiero animar a todos a que os quedéis en casa, ya que este virus no va a poder con nosotros y lo vamos a superar. Yo estoy entrenando desde casa, vía online, con mi entrenador, él desde Madrid y yo aquí en Almentrelejo. Y bueno, que esto no va a poder con nosotros y todos juntos podemos superarlo. Un beso y nos vemos pronto. Chao. Chao.